Muy buenas a todos, cuarta jornada de ensayos en Eurovisión 2019. Y en el día de hoy hemos cerrado ya los países que faltaban por ensayar de la segunda semifinal, que por cierto, entre estos países había grandísimos favoritos que tenemos muchas caras de ver. Así que comenzamos. El primer ensayo que hemos visto hoy ha sido el de Croacia, y yo tengo que decir que me ha dejado una sensación bastante positiva. Sí que es cierto que lo mejor que tiene esta candidatura es la voz de Rocco, creo que lo hace muy bien el directo, a nivel vocal y a nivel emocional también. Utilizar el rollo ángel, que ya lo vimos en su preselección, creo que está bien, por una sencilla razón. Y es que la canción de por sí, si la hubieran vestido más elegante o más sencilla, un tanto sobria, hubiera pasado completamente inadvertida. Y yo creo que uniendo la potencia vocal de este chico con lo llamativo de los ángeles, que la gente seguramente que lo va a recordar, el que cantaba como un ángel, el ángel, no sé qué, pues por ahí puede quizás que no pase tan inadvertida como en principio parece que iba a ocurrir. Pero bueno, dentro de lo que cabe, y las posibilidades que tenía en Croacia, yo creo que está bien. Seguimos con el ensayo de Malta y aquí tengo que decir que estoy súper contento porque quizás de las canciones así más movidas es la que más me gusta. Me gusta más que Suiza, me gusta más que Chipre. Y me alegro muchísimo de la puesta en escena tan colorida, tan llamativa, con una coreografía muy actual. Creo que la realización va a ganar muchísimo, no se ha visto mucho realmente, pero a mí me ha convencido completamente una imagen muy fresca, muy actual. Particularmente creo que Miquel ha cantado bastante bien, hay gente que criticaba, yo creo que lo ha hecho sobradamente bien y me ha dejado muy buena sensación. Seguimos ahora con el ensayo de Lituania y aquí sigue cierto que no esperaba mucho, pero me ha dejado completamente sin nada, lo siento. Los fondos, aunque no me parecen muy feos, me parece que no llaman la atención absolutamente nada. Creo que esas bolitas de colores así, naranja, amarillo, no está mal, pero es que no aporta nada. Después el cantante está completamente solo, tampoco es que sea un cantante excesivamente carismático o que tenga una voz... A ver, lo hace bien, pero no creo que pueda traspasar y creo que se queda muy desangelado y todo muy descafeinado. Llegamos a uno de los momentos clave porque el ensayo de Rusia ha sido brutal, yo lo tengo que decir, particularmente no es una canción que me guste ni la candidatura en general este año me ha llamado mucho la atención, pero es que en el directo ha sido sensacional. Tiene unos espejos, unas pantallas que juegan bastante bien, la realización va a ser clave y va a ser brutal, tiene pinta de eso. Ser gay es imbatible, es decir, es de 10 como canta, las armonías que forman con el coro, que el coro no se ve, pero bueno, está también presente. Es que es una candidatura tremenda, de verdad. Yo creo que han centrado la puesta en escena en el cantante y es lo mejor que han hecho, porque la canción en sí no está mal, pero tampoco destaca en exceso y creo que lo importante de esta candidatura rusa es el propio cantante, el carisma, la fuerza que tiene, el magnetismo, la voz... Y creo que han acertado en eso, es decir, para mí, brutal. Seguimos con el ensayo de Albania y en este caso tengo que decir que me ha dejado un poquito una sensación agridulce. Por un lado, Yonira canta muy bien y a nivel vocal ahí no tengo que ponerle ninguna pega. El traje me parece bonito, dentro de lo que cabe es un poco pomposo, pero tiene un carácter étnico y tal que puede llamar la atención. La canción me parece muy bonita, una balada bastante llamativa, con fuerza, la cantante la defiende, pero sí que es cierto que no me termina de sorprender y creo que puede pasar un poco inadvertida. Aún así me parece muy bien que hayan cambiado las formas del escenario, se vea diferente, una atmósfera diferente, creo que por ahí puede un poco diferenciarse, pero no creo que resalte demasiado. Me da mucha pena, pero la veo con dificultad de pasar a la final. Llegamos ahora al ensayo de Noruega y a mí particularmente me ha dejado un poquito a medias. Sí que es cierto que me gusta que usen la dualidad de hielo y fuego en la puesta en escena y de hecho también me gusta que cada uno aparezca en una parte del escenario al principio, usando también esas plataformas, esos puentes que se vayan uniendo después en la parte final de la canción junto en la pastilla central del escenario. Todo eso está muy bien, el vestuario no me convence, la verdad. Me parece que va muy negro, muy enlutado para la canción tan festiva y que tiene ese rollo tan alegre, o por lo menos la canción en sí lo incita. Y tampoco los visuales, aunque no están mal, tampoco me convencen. Hay mucho fuego, mucho humo, no está mal. Tengo que esperar a ver la realización. Pasamos ahora al ensayo de Países Bajos y tengo que decir que a mí me ha encantado y me ha sorprendido bastante. No tiene ni idea de por dónde iban a salir, pero creo que centrarse en el cantante de una forma más intimista, minimalista, natural, con el piano, el cantando, simplemente acercándose a ese momento emocional, porque realmente la canción crea una atmósfera que muy pocas lo hacen este año y creo que han acertado. Solamente se adorna un poquito el escenario con esos láser de color azul y esa bombilla blanca redonda, que no sé muy bien cómo se verá la realización, pero en general me da unas sensaciones increíbles. Seguimos con el ensayo de Macedonia del Norte y yo estoy muy contento porque por fin Macedonia ha acertado. De verdad, ese vestido me parece muy bonito, elegante, pero a la vez verde, esperanza, positivismo. Tamara está guapísima, canta muy bien. Ese momento de los espejos creados en la pantalla de atrás queda bastante bien, bastante resultón. Sí es cierto que después la actuación se torna un poquito más sobria, pero creo que tiene muy buena pinta. Ya veremos la realización, pero me ha dejado muy contento y ojalá que pase la final porque creo que se lo merecen. Y cerramos con el último ensayo de hoy, el de Azerbaiyán, que tengo que decir que estaba como un poco descolgado, pero se ha puesto las pilas porque, atención, con el ensayo que han tenido, me parece genial la utilización de ese triángulo detrás del cantante. Queda muy bien. Los visuales de atrás quedan súper bonitos, quedan muy muy bien. Ese corazón, esos colores, el cantante lo hace muy bien. El conjunto me parece bastante positivo, sí que es cierto que me genera un poco de duda. Esos brazos robóticos, que no sé muy bien exactamente cómo se van a ver en la realización. Si van a quedar un poco mamotretos ahí, un poco pegote o van a quedar bien, no lo sé. Pero realmente muy contento y mejor de lo esperado con respecto a Azerbaiyán. Y por supuesto llega el momento de mostrar mi top de las actuaciones de hoy. Atención porque estos últimos ensayos de la segunda semifinal han sido brutales en general. Y como no, podéis dejarme vuestra opinión, ya lo sabéis, vuestro favorito, vuestras sorpresas, vuestras decepciones de hoy en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, olvidéis darle a like y suscribiros al canal, yo sabéis que es muy importante. Además darle a la campanita para no perderos absolutamente nada. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.